Dicen que en Veracruz por temporada de cuaresma se vende una hamburguesa en McDonald's que es de pescado. Yo sabía que vendían hamburguesas de pescado, pero solamente en Estados Unidos. Acá en México, pues no la había visto desde hace mucho. Sabía que existía, pero nunca la había probado. Así que la encontramos en Veracruz, muchachos. Vamos a ir a probarla, vamos a ver qué tal sabe. Y les voy a decir si vale la pena que ustedes la prueben esa hamburguesa. Si es que vienen a Veracruz o la encuentran en algún lado de por allá de su estado de la república. Así que muchachos, bienvenidos a este video y pues vámonos directito a McDonald's. Quiero un filete de pescado. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está este filetito de pescado de McDonald's, muchachos. A ver, ábrele. Ay. Se ve muy chiquito, ¿no? Está muy chiquito. O sea, parece hamburguesitas estas de las que venden de a dólar. Sí está muy miniatura. A ver, ábrelo. A ver, veamos qué trae por dentro. Quesito, ese como aderezo y ya, ¿verdad? Ok, a ver. Hasta este momento, mi opinión es, está horrible. O sea, se ve muy chiquito, de verdad. No estoy exagerando. Está muy chiquito y aparte de eso, el filete de pescado que trae ni siquiera cubre por completo la hamburguesa. Ay, no sé. A ver, a menos que esté muy rica de sabor. Pero hasta ahorita está así como de... Bueno, más bien, ni siquiera, aunque esté muy rico, yo creo que vale la pena $148 pesos por esto. A ver. De sabor está rico. Sin embargo, no siento que sea un sabor espectacular, ¿eh? Creo que a veces hasta incluso le gana un poquito el queso que trae. Básicamente, esto es un nugget de pescado dentro de un pan. Creo que fuimos timados esta vez, ¿eh? Probemos el poro nugget así sin quesito. Bueno, ahí está. Es esto, básicamente, lo que viene dentro de la hamburguesa. Y así solito sabe a pescadito rico. Sí sabe rico a pescadito, pero, insisto, o sea, es que me costó $148 pesos esto. Y por $148 pesos tú puedes obtener 10 McNuggets con papas y refresco. Y aquí solo obtuvimos, pues, esta pequeña hamburguesa con papas y refresco. Entonces, por cantidad no creo que valga la pena. Por sabor, ¿tú qué dices? ¿Vale la pena por sabor? Ya dijo que no. Ya dijo que no. La verdad, pues, por muy bonito que se vea. No, pues, no. A ver, tenemos la pregunta. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría a este sándwich? Mira. Yo entiendo que el pescado es más caro que la carne y dirías tú, más cuando aún no sé si es carne. Yo entiendo que es más caro que la carne, pero me ofende mucho que dos McNuggets son de mayor tamaño que lo que traía este nugget de pescado. Por $148 pesos obtienes muchísima más comida pidiendo pollo o pidiendo incluso un cuarto de libra. Y la verdad es que en sabor yo no creo que sea algo brutalmente bueno como para, o sea, yo no lo volvería a pedir, por ejemplo. Entonces yo sí le voy a dar sus retundos 5. 5. ¿Tú qué calificación le das? Concuerdo con el 5, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad es que porque el sabor del queso es demasiado potente, tanto como para apagar el sabor del nugget. El sabor del pescado que normalmente es fuerte. Porque el nugget no llena el pan, que eso, o sea, inadmisible. Y si no, pues póngale dos nuggets, ¿no? Bueno, sí está la opción de poner dos nuggets de pescado, pero ese te cuesta $190 pesos. Exacto, entonces por el precio la verdad es que omítanla. Omitanla, mejor por $190 pesos, vayan y cómprense esta. Cuarto de libra doble. 100% asegurada que está buena. Es más, miren, nada más para que se les antoje. Si bien como les dije, esta hamburguesa pues yo nada más la he visto aquí en Veracruz. Si tú eres de alguna otra ciudad de México y dices ya la vi, o incluso si tú la ves allá en la ciudad de México, cuéntame qué te pareció esta hamburguesa. Si la has probado, qué te parece, la probarías, te gustó, cómo se ve, cuéntame todo. Porque hasta ahorita Veracruz me tiene sorprendido porque hasta tienen su tarjeta de puntos y todo, ¿eh? Yo nunca había visto eso de tarjeta de puntos en ningún otro lado y aquí en Veracruz sí existe. Por el momento pues este es un video cortito, simplemente es para saber si están buenas estas hamburguesitas y pues espero les haya gustado, muchachos. Yo sé que también fue un video diferente normalmente al que hacemos de videojuegos, porque pues aquí se llama gamer, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero pues vamos a intentar meterle un poquito de todo por acá. Espero que les haya gustado mucho, cuídense bastante y pues nos vemos en otro video. Bye, bye. Hasta las 4.12, bebé, hasta las 4.12, bebé, hasta las 4.12, bebé, hasta las 4.12, bebé, hasta que pierda la noción, bebé, hasta que pierda el control, bebé, hasta que pierda el control, bebé, y no me de cuenta de lo que está haciendo yo. Y yo quiero que te sientas tranquila, esto no se descarga.